hola cómo está mi amigo mi amiga quien te habla que profesor pires seas bienvenido a este vídeo donde te estar enseñándote cómo tú te podrás registrar a nuestro comando de los bots mercado sintético presta atención porque realmente la oportunidad que se está brindando algo único porque aquí vas a poder aprender cómo ganar dinero en este mercado del trading mercado sintético de eric plataforma de eric en la cual los robos estar operando que hay una promoción posiblemente mientras estáis mirando este vídeo todavía esté la promoción o puede ser que ya se ha acabado pero si está la promoción aprovecha donde vas a poder acceder un robot gratis y vas a aprender realmente cómo tú puedes ganar dinero con nuestro robot de este mercado sintético que vas a darle clic debajo en alguien te habrá mandado el link del registro de nuestra plataforma a nuestro centro de comando le vas a dar clic y cuando le dé clic te va a aparecer esta pantalla mira aquí aquí verdad si tú está en la computadora parece algo como esto y se automatiza su operación y obtenga beneficio del 3 al 15 por ciento se puede lograr un 15 por ciento pero para lograr eso mi amigo mi amiga tiene que tener por lo menos un capital muy muy bueno más de mil dólares es posible en tu cuenta en tu bro que digamos que entonces pero con un robot podrías trabajar para lograr un 3 por ciento diario no igual es todo esto se está a explicar dentro de la plataforma dentro del centro de operación ok bien te aparece esta pantalla y en el celular te aparece algo así ok no solamente esta información que tiene que hacer colocar tu nombre por ejemplo yo voy a colocar mi nombre no alberto y por de colocar todo tu nombre completo verdad y aquí no dice de cpf gente como yo vivo en brasil la plataforma donde vivimos nosotros así trabajamos con un sistema de brasil también aparece en portugués posiblemente que aparezca en portugués o también en español no porque esto ya de los la gente de nuestro sistema ya va a estar agregando aquí lo que tiene que agregar si es posible no es obligatorio tu documento que tampoco obligatorio pero si te ya pedí agregarlo ok aquí vas a agregar tu correo electrónico y agrega uno que no esté registrado y aquí si o si tienes que agregar tu teléfono hay que teléfono tu whatsapp si tú viví en bolivia tienes que agregar el más sin 591 que la característica del código país y ahí coloca el número completo de tu whatsapp si vivís en argentina más 54 es el código del país y tienes que agregar ahí mi amigo amiga todo aquí tienes que crear una contraseña yo voy a colocar cualquiera y aquí tienes que aceptar las condiciones muy fácil para registrarse le da crear cuenta no entiendo nada botón izquierdo y aquí tiene traducirle a español lo que hay si no entiendes nada no yo vi en brasil entonces la plataforma toda la plataforma abre en portugués que el vídeo en brasil posiblemente si estás en otro país que no sea brasil te va a abrir en tu idioma no le damos crear cuenta y voy a agregar una cuenta al documento que luego que dice aquí voy a guardar esto que está aquí pronto no ya estoy aquí verdad en mi centro de comando me registré posiblemente tienes que a tu correo para verificar porque si no no te va a visitar no te habilita todo el comando no está habilitado si tiene que así tienes que a tu correo electrónico vamos a hacer el correo electrónico entonces bien ya fui al correo ya estuve validando digamos a ver bien ahora sí si te aparece aquí en los robots ahí está me aparecen los robots que aparecen la opción liberado y la opción pago que la ha liberado por ahora tenemos uno más adelante posible vamos a agregar otro más pero es una promoción que de los libres son promociones y son libres son gratis que también están por tu gata porque de profesor bueno recuerda botón izquierdo traducir a española y tiene todo lo idioma que entonces el libre es gratis y luego tenemos los pagos que bueno todos los meses estamos agregando dos o tres los pagos ya para personas que realmente están enfocados en ingresos diario o continuamente que este mercado de cuando gente cuando tú ya está registrado aquí verdad aquí tengo el robot para utilizar y gratis por ahora es este más adelante capaz que este otro o de repente se acaba la promoción es una promoción que puede estar dos o tres meses y luego verdad no no es tema pues aproveche que es gratis no se enloquezca mi recomendación es que no es el objetivo sacar 5 6 7 10 por ciento no es así todo es a base un plan de traje hay como es el plan de traje aquí tenemos capacitación tú vas a poder acceder aquí ya se puede mirar algunos vídeos donde habla cómo funciona el robo que importe que te capacite que miren los miren los vídeos son 45 vídeos que explica detalladamente cómo funciona el robo y cómo tú puedes aprovechar y operar de manera seguro que recomendamos que no entra a cuenta real hasta que realmente tú entiendas cómo funciona el robot por mientras operan cuenta demo sin tú realmente no entiende cómo funciona este mercado o si ya entiende igual te sugiero que mínimo pruebes de 30 a 50 veces todo nuestro robot inclusive lo robo gratis de 30 a 50 veces prueba gajas práctica y ahí tenemos varias estrategias tú puedes crear inclusive tu propia estrategia practicando en cuenta de que funciona pero el robot te da ganancia nosotros ya tengo más de un menos en este robot y da ganancia ok si a profesor puede hacer a más robots bueno si tú quieras sea más robo ya hay un costo pero hay una promoción que si tú realmente con este robot frodo haces un vídeo de tu resultado positivo en cuenta real y no mandas a soporte donde está soporte aquí abajo mira aquí abajo no lo veo aquí vamos a tener que chica la pantalla aquí mire aquí si soporte baratos aquí tú vas a entrar a soporte tener la cuenta y va a tener contacto de whatsapp contactos de whatsapp grupo de basa y de telegram en el grupo de basa tú vas a poder escribir a los administradores a poder pedir para poder recibir un buen descuento en los otros votos que hay buen descuento gente solo para mandar un vídeo de tu resultado positivo tu cuenta real vas a recibir un buen descuento que hay pago por un año o un poco más de un año tú verás cuál te interesa más y bueno según este hay dos plan según lo cualquiera de los plan que tú elijas tienes por 12 meses o un poco más 12 meses y más robo para para poder acceder ok ahora importante que después que esté aquí vayas aguas ahí te ingresa al grupo que ingresa la grupa por esa información de información de nuestros productos de mercado sintético que ahora el robot no va a funcionar si tú no estás no estás esté lo guiado a algo que terrible y como medio bloqueo tú tienes que ver a quien le dice registrarse acá está en portugués recuerden que estoy en brasil pero cada vez y registrarse al broker tú le das a clic y aquí tú lo voy a hacer es seguir los pasos